Música ¿Cuál es mi lugar? Siempre sigo Contra el corriente del río Vengo más fuerte un sonrío Sigo Sigo Sin hambre de fe Vivo Yo soy un marco de envío Me beso hacia mi abrigo Sigo Siempre defiendo Vengo Intierno Yo me voy a vivir Yo soyurities Dale Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!